En su ventana Me cantaba y con el corazón decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya, Lucía ¿Qué estás haciendo, amor? No llores porque tú sabías ya Que yo era un casado Ya, ya, ya Adiós, Lucía, ya Debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón encontrarás Ya, ya, ya Adiós, adiós, Lucía Y me acerqué a tu vida solo Para comprar tu amor, Lucía Y te compré hasta el corazón Perdona si fue así, Lucía ¿Qué estás haciendo, amor? No llores porque tú sabías ya Que yo era casado Ya, 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 ya Adiós, Lucía, ya Debo marchar Debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón encontrarás Ya, ya, ya Adiós, adiós, Lucía Ya, ya, ya Vamos a decirnos adiós Y solo piensas Que aquí nadie te pasa Ya, ya, ya Para decirte adiós Vida mía Solo basta decir Adiós Música Ya, ya, ya Tú me pedías más, amor Mi amor yo te daba Pero recuerda no te prometí nada Ya, ya, ya Nuestra relación comenzó como un juego Y ahora quien apaga ese fuego Fuego de amor Música Ya, ya, ya Ha llegado la hora de marcharse De hoy Que aquel cuarto se destinen Cozaban ¡Adiós! ¡Adiós! Si Si Ma Ma Gracias por ver el video.